Buenos días con todos. Se da lugar a esta sesión de audiencia. El objeto es cumplir los alcances del artículo 263 del Código Procesal Penal que está referido a lo que es un control de identidad. Específicamente que pueda calzar la información que me puedan brindar en esta ocasión las personas que han sido limitadas a su derecho a libertad ambulatoria con lo consignado en la resolución emitida por un juez ante una petición previa que ha desarrollado el Ministerio Público en el uso de sus facultades constitucionales. Iniciamos con usted. San Angélica Goray Chong. ¿Puede acercar un poco más el micrófono o elevar un poco más la voz? San Angélica Goray Chong. ¿Cuál es su DNI? 40-3-2-3-2-4-2. ¿Cuándo nació usted? El 3 de noviembre de 1979. ¿Cuál es su estado civil? Mi estado civil es divorciada. ¿Cuál es su grado de instrucción? Superior. ¿A qué se dedica o cuál es su ocupación? Empresaria. ¿Me podría brindar el nombre de su padre y de su madre? Mario y Violeta. ¿Actualmente o en todo caso, cuál es el lugar donde usted ha venido residiendo, viviendo? En Tampa. ¿Me podría brindar más datos específicos? Sí, 54-34 de Sadeburu Way, Tampa. ¿Dónde quedé? Estados Unidos. ¿Desde hace cuánto? Desde hace nueve meses. ¿Y anterior a esa dirección? Es Los Manzanos, que es mi casa actual, Los Manzanos, Manzana G, Lote 6A, Urbanización El Golf, Trujillo. Usted me dice que es su casa actual. Quiero comprender entre el lugar donde usted ha residido últimamente y el lugar donde, hasta antes, se me dice que hace nueve meses, hace nueve meses se encuentra en el extranjero. Anteriormente vivía en este domicilio. ¿Tiene otro lugar donde usted haya vivido? En Lima. Sí, pero Lima es muy grande. En qué otro lugar? Circunvalación del Gol Los Incas, 4-0-4, el Santiago de Surco. Muy bien. En el caso de Jorge Mauricio Fernandini Arbolú, ¿podría repetir su nombre y el número de su DNI? Buenos días, señor juez. Mi nombre es Jorge Mauricio Fernandini Arbolú. ¿Cuándo nació usted? El 19 de mayo de 1966. ¿Dónde nació usted? En la ciudad de Chiclayo. ¿Cuál es el grado de instrucción? Superior. ¿A qué se dedica? Actualmente curso una maestría en antropología visual. Soy un estudiante. Bueno, sí, eso es parte del crecimiento profesional, pero ¿a qué se dedica? ¿Trabaja? No, actualmente no estoy trabajando. Solo estudia. ¿Dónde me dijo? En la Universidad Católica. ¿Dónde es el lugar donde se encontraba residiendo hasta antes de su detención? Residuo en la avenida Felipe Pardo y Aliaga 296, Departamento 402, San Isidro. Muy bien, esto coincide con los datos que se han consignado en la resolución número 1 autoritativa del mandato de la detención preliminar judicial. Gracias. 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 Gracias.